Buenos días, hoy en el Minuto de las Aves, la Sociedad Antioqueña de Ornitología te invita a conocer cuatro loros que son víctimas del tráfico ilegal de fauna y que son rehabilitados aquí en esta finca Torre la Vega en el municipio de Puerto Trufo. Este grupo de loros no tiene dimorfismo sexual, o sea, el macho y la hembra son exactamente iguales, todos ellos son verdes. El primero de ellos es la amazona crocefala, conocida como loro común, tiene 36 centímetros, con el centro de la coronilla amarilla que en algunas loras se extiende hasta la frente. Tiene un parche rojo en las alas y algunas plumas de las alas con ápices azules. El segundo es la amazona amazónica, conocida como lora caria amarilla, tiene 33 centímetros, con el centro de la coronilla y mejillas amarillas y bridas azules en la cara. Presenta un espéculo de alar rojo en las alas. Las plumas de las alas tienen un ápice azul. El tercero es la amazona autunalis, conocida como lora petirroja, tiene 33 centímetros, roja en la frente y bridas rojas en la cara, plumas azules en la coronilla y en la nuca, con espéculo alar rojo. El cuarto de ellos es la amazona farinosa, conocida como loro real. Es el más grande de los loros, con 41 centímetros. Posee una amplia área periocular sin plumas. Ocasionalmente presenta mancha amarilla en la coronilla y espéculo rojo en las plumas de las alas. El último es el más pequeño de los anteriores. Se trata del pionos mestrus, conocida como cotorra cheja, tiene 25 centímetros. La cabeza, cuello y pecho es azul, mezclado con rojo en la región del cuello. Presenta un parche negro en la región auricular. La base de la cola y las infracaudales son rojas. Si quieres conocer más de estas especies, acércate a la Sociedad Antioqueña de Ornitología, donde te daremos a conocer mucho más de estas especies y todo lo relacionado con el mundo de las aves. La base de la cola y las infracias son rojas.